La primera cirrita de la mañana Estrenando el Daiwa BGE 5000 Parece que le dimos a la mancha Y los compañeros de al lado ya llevan como 5 sierras En unos 20 minutos Esta no parece ser una muy grande Pero pues ninguna pesca es mala Y se acaba de salfar aquí en la orilla Tuvimos suerte Ahí está Agárralo, agárralo No me pasó como a mí Ahora es John turno No, no Come on Come on What's happening John In the white water In the white water In the white water La cirrita de la mañana I'm In the White water And there I'm A Downturn Är El Co ¡Gracias!